Mi primer acercamiento con la flauta y con la música fue en la secundaria, el primer año de secundaria. Cuando tenía yo 11 años, entré a primero de secundaria y me dieron la flauta como instrumento escolar. Pero fue mi primer instrumento, entonces ahí me di cuenta que tenía yo mucho talento y mucha facilidad para la flauta. Me di cuenta de eso nada más, sacaba las melodías con mucha facilidad. Nos mandó a llamar, el maestro de música nos mandó a llamar para que la oyéramos tocar. Y cuál fue mi sorpresa enorme de cuando oí tocar, cuando oí tocar a esta niña Mozart, que nunca había oído yo la música, nunca había oído nada de cerca del piano. Pues obviamente me quedé verdaderamente infatuado, fue como una revelación, como una epifanía, como una revelación. Y desde ese momento yo dije yo quiero ser músico y nadie me sacó de ahí, jamás. Ahí la cuestión es que tuve que luchar mucho contra la voluntad de mis papás y me metí escondido hasta el conservatorio a los 13 años, cuando entré a tercero de secundaria. Entonces, ya además ya me había dado cuenta que venía yo con un paquete completo de... Dijéramos de facultades para la música, porque el maestro de música de la secundaria, que no era nada tonto, me ponía a tocar en los festivales del Día de las Madres, del Día del Inicio de Cursos, el Día del Maestro, el Día del Santo de la Directora. Llego al conservatorio y les digo, quiero estudiar flauta de pico o flauta dulce. Y me dicen, no chatito, aquí no damos instrumentos latinoamericanos, folclóricos. Les dije, eso no es folclórico, es un instrumento de... Pero de todos modos no damos eso aquí. Pues me tuve que poner a estudiar violín. Además me trataba como la peor chancla del mundo, porque empecé muy tarde el violín. A los 13 años empezar el violín es verdaderamente... Es como empezar danza clásica o gimnasia olímpica a esas edades. Tienes que empezar mucho más chico si quieres ser sobresaliente en esas disciplinas. Entonces le llegué a mi maestro de violín al ensayo de la orquesta de cámara y le dije, maestro déjeme tocar de solista, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo te atreves a querer tocar de solista? Apenas vas en primer año, apenas puedes. Le dije, no, no, no es con el violín, es con la flauta. Saqué una flauta y me puse a tocar un concierto de Vivaldi, se quedó muy asombrado. Y a partir de ahí me dio el primer chance que tuve de tocar como solista de una orquesta, mismo que fue el 12 de abril de 1978. Lo que pasa es que yo hubiera querido ser pianista, pero en mi casa no había dinero para comprar un piano y mis papás no me apoyaban para estudiar música, ¿no? Y menos para comprar un piano y vivíamos al día. Mis papás eran pobres, entonces no tenían idea de lo que era estudiar música y menos tenían idea de lo que era comprar un instrumento o tenían dinero para comprar un instrumento y menos para darle a su hijo que quería estudiar música el porvenir, porque para ellos no era un porvenir, pues. Yo estudié un instrumento, el cual en verdad es el patito feo de los instrumentos para muchas cosas y también para ganarse la vida, porque es un instrumento que no tiene repertorio, que no puede entrar en la orquesta sinfónica. O sea, es un instrumento que en verdad cuesta mucho el trabajo ganarse la vida con él. Y sin embargo, cuando eres niño, cuando eres joven, eres adolescente y lo que quieres es estudiar música y tocar un instrumento que me tocó tocar a mí la flauta, ya no pude tocar ni el piano porque no había que hacer piano en mi casa, ni el violín porque empecé muy grande, pues tuve que seguir con la flauta. Entonces en ese sentido ya me apasionó la música barroca, que es muy apta para la flauta, porque la flauta es un instrumento eminentemente renacente y barroco. Tuve la fortuna de mandar un cassette, un cassette grabado en 1970, 80, 80, por ahí en principios de 81. Fui aceptado en el conservatorio de Amsterdam, en ese entonces se llamaba Zwieling Conservatorium. Fui aceptado en el conservatorio Zwieling de Amsterdam como el mejor maestro en ese entonces, la mejor escuela del mundo. Y fue ahí donde finalmente me di cuenta que sabía que con mi talento y mi pasión no iba a hacer nada, sino me ponía a trabajar y a trabajar y a trabajar como una bestia. Entonces me puse a trabajar y a trabajar como una bestia. Mi papá y mi mamá eran gentes muy trabajadoras, pero eran gente muy ignorante. No estudiaron ni la primaria los dos, no acabaron la primaria, porque eran niños que perdieron a sus padres desde niños, desde chiquititos, uno en una circunstancia, otro en otra. Pero desde niña mi mamá trabajó, y mi papá igual, y no pudieron acabar la primaria. Entonces eran analfabetos funcionales. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí, toda mi carrera, todos mis logros, todo lo que he aquilatado y el acervo que tengo, el acervo musical que tengo en mí, el acervo cultural, el acervo de conciertos, de todo lo que he hecho, lo he hecho sin la ayuda de nadie, sin el palancazo de nadie. El hecho de ser hijo de personas así, pues simplemente me mantiene muy bien ubicado. O sea, todo lo que tengo aquí me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y un montón de años de carrera. Un montón de años de estar picando piedra. El del público y de los colegas. Los colegas me respetan mucho y eso se los agradezco mucho, porque no es fácil obtener el respeto de los colegas. Uno puede tener una carrera muy exitosa. Puede ser uno un director o una directora o un violinista. No tanto él, pero sobre todo directores muy, muy exitosos y los colegas no los respetan. No los respetan porque saben que no tienen la música en la cabeza. A mí los colegas me respetan, por fortuna. Y yo respeto mucho a los colegas, a los cuales se gana la vida honestamente trabajando como músicos con una calidad de un nivel muy alto como hay aquí en México.